La inflación de México al cierre de noviembre se ubicó en un 7.80%, fue menor a la que hubo en noviembre de 2021, donde fue 7.37%. La inflación subyacente se ubicó en 8.51%, que fue mayor a la de octubre, donde estaba ubicada en 8.42%. En el índice subyacente, los precios de mercancía subieron 0.43%, mientras los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 2.11%. Entre los productos que aumentaron de precio está la electricidad con 20.59%, el chile serrano 65.82%, transporte aéreo 10.94%, productos que bajaron la cebolla, el tomate verde, la naranja, la papa y el aguacate. Por parte de la agrupación México, cómo vamos, va a conocer que la inflación general lleva dos meses a la baja, gracias al gas LP. En cuanto a variaciones anuales de energéticos durante noviembre, la electricidad aumentó 7.9%, menor que en octubre. La gasolina magna, 8.43%. El gas LP bajó 17.29%. Jalisco tiene una inflación anual hasta noviembre del 8.6%.